La temporada de invierno, en la primera parte, que era Copa del Mundo y Campeonatos del Mundo, la verdad es que brillé bastante. Gané la Copa del Mundo y la Individual y la Vertical Race de los Campeonatos del Mundo. Y la segunda parte, que hice carreras con Leticia, pues hicimos, entre otras, la mítica Pierra Menta. También hicimos a Damelo en Italia. En las dos carreras ganamos. Y fue un placer correr al lado de Leticia porque es una chica muy sufridora, con un espíritu ganador. Y a mí también tengo que reconocer que a mí también me gusta ganar. Y la verdad es que formábamos el hecho de estar viviendo juntas también durante el invierno. Hizo que formáramos un equipo muy bueno, que nos entendíamos sin tener que hablar. He oído ya varias veces esto de que soy la Kilian en femenino. La verdad es que para mí es todo un orgullo que me digan esto. Pero Kilian es todo un referente en el trail running y hace cosas que nadie antes se había planteado hacer. Yo soy mucho menos que todo esto. Yo me siento cómoda corriendo 20-30 kilómetros. Nunca he probado de correr un ultra. Nunca he probado ningún reto personal como hace Kilian de correr durante días seguidos. Y bueno, creo que quien apuesta por mí de esta manera, la verdad es que apuesta fuerte. Este verano se presenta bastante interesante a nivel de carreras. Voy a hacer una primera parte con carreras individuales. Ahora me vienen tres seguidas bastante importantes de 20 a 30 kilómetros. La primera es la Villa de Nuria, aquí en el Pirineo. Es la carrera de casa, muy importante para nosotros. Luego me voy a los Alpes italianos con la Dolomitas Sky Race. Y acabando el Mesa y el Girdimon también en Italia. Y luego para septiembre tenemos un objetivo junto a Estefany Jiménez, otra chica de Salomon, que es la Transalpine Run. Una carrera por etapas de ocho días, por equipos y que nos tomamos con mucha ilusión. Y después de la Transalpine, si aún acabo con ganas, porque la verdad es que todo el mundo me ha dicho que es una carrera muy dura, me gustaría hacer aún alguna carrera más antes de empezar a esquiar. Gracias por ver el video.